El mezcal. Bebida mística, mágica, destinada a rituales sagrados. El mezcal solo se da en 7 estados de México y se obtiene del maguey. No se toma en shots como el tequila, sino con una cata del beso. Ayuda a la digestión, a relajarte, calma el dolor. Y recordemos que para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Evita el exceso.